Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y como vieron en el título, hoy les traigo un unboxing de la marca Beauty Bean Van anteriormente el último unboxing les hice sobre unos labiales, es un kit hermoso y les dije que me iba a pedir los colores restantes y que creen, ya me llegaron, están aquí y estoy muy emocionada por hacerles ya este unboxing porque los colores como verán están preciosos la presentación como pueden ver chicas, o sea es hermosa, me gusta muchísimo ahorita fuera de cámara les voy a mostrar más a fondo lo que es todo el concepto del empaque pero me gusta muchísimo y bueno empecemos con los swatch porque créanme son 4, son 8 labiales y me llama muchísimo la atención este kit, de hecho vamos a empezar con este kit así que vamos a abrirlo, ya tengo el empaque afuera chicas y me llama mucho la atención este ya saben que si gustan adquirirlos, aquí abajito en la cajita de información van a estar los links también recuerden que tienen el 10% de descuento con mi código de descuento que por aquí va a estar saliendo y bueno empecemos con el primer swatch, ya ahorita lo único que traigo en los labios es EOS hidratante de labios es todo lo que traigo, este por eso es que mi maquillaje está tan simple de hecho hoy no estoy tan maquillada, vean es el mismo empaque que el de la vez pasada chicas pero este si no se, no huele, no huele raro, huele bien y veamos que tal se ven nuestros labios les cuento que traigo todo esto reseco pero como verán el tono es precioso, muy bello fuera de cámara les voy a estar mostrando más a fondo lo que es el empaque para que lo puedan ver bien pero el tono lo veo muy bien, no sé por qué se me hace esta cosita ahí en los labios pero me gusta mucho el tono, ¿a poco no? el siguiente que les voy a estar mostrando chicas es este tono que es el MEL A4 me parece que todos son MEL pero cambian en 3, 2, o sea el numerito este y este está precioso, o sea se ve muy muy bello el tono, vean es como que un rosita palo si chicas me encanta este tono ay siempre soy un fracaso aplicándome el labial en la parte inferior ok, ya me arregle ahí más o menos, es que yo no tengo bien hecho lo que es el arco este de cupido creo que se llama, pero así es como se ve, se ve bonito, me gusta mucho, está muy padre y este tono está divino, me encanta, me encanta mucho y pasemos a los siguientes que ya nos faltan dos del primer paquetito muy bien, ya que tenemos este vamos a pasar al siguiente color que es el MEL A2, les dije que nada más casi es el mismo nombre MEL nada más cambian los numeritos y este es como que un rosita pero más oscurito vean está precioso está muy bello chicas me encanta me encanta el tono, este es uno de mis favoritos ustedes saben que yo soy de estos tonos y se ve padrísimo me encanta, ustedes que piensan pero a mi me encanta se ve muy muy bonito y fácil de aplicar bueno todos son muy fácil de aplicar y casi por último del primer paquetito chicas es este igual MEL A1 oh my god, vean este rojo pero como que tiene brillitos ok, me acabo de percatar de algo oh my god vino regado, oh my god eso no me agradó oh my god, veamos ahorita ok, lo estoy limpiando este, pero si, si vino regadito oh my god veamos ahorita que tal nos va este, déjenmelo limpio ok como nuevo vamos a abrirlo si, como que no se, vean venía abierto normalmente esto no pasa en Beauty Bin Ban pero lo vamos a probar no me voy a adelantar es como que un rojita es como que un rojo pero con brillitos muy tenue como nuevo ya quedo como nuevo este oh my god oh my god oh my god estoy haciendo aquí un desastre yo aquí haciendo mis desastres pero sigamos con el otro labial chicas pero este como que más o menos no se ustedes como lo vean y ya pasamos al segundo kit chicas y les cuento que oh my god me dan cosita estos dos de acá de hecho no se siento que tal vez me voy a ver totalmente diferente pero vamos a probar ya el primero porque estoy ansiosa y vamos a estar probando este que es el Mel V3 este es Multi Effect Lip Color veamos misma presentación super bonito vean esto que bello wow wow está muy bonito pero no sé por qué se me hace eso en la boca ahorita lo vamos a checar me gusta pero no sé me veo muy rara me veo como que amarichita y vamos al siguiente el siguiente que vamos a estar probando chicas es este como que rosita con un poco de gloss pero es un rosita como Barbie no sé si la cámara lo pueda ver y vamos a abrirlo ajá es como que un rosita metálico pero considero yo que está bonito no sé ustedes cómo lo vean pero no sé con unos ojos negritos algo así yo creo que se verían sensacionales este labial me encanta está muy padre sí así que continuemos ya tengo toda mi boca roja de tanto que me despinto y me quito y todo bueno el siguiente que les voy a mostrar es este que es el Mel B4 este tono me agrada se ve bonito este es como que un cafezón pero tirándole a rosa está hermosa este tono chicas creo que este y un rosita del kit anterior van a ser mis favoritos definitivamente me lo dije todo mal espérenme no me lo dije todo mal digo el boroma es que les digo a mí siempre me cuesta delinearme los labios o sea aplicarme el labial porque como no tengo les decía pero se me cortó la cámara que como no tengo bien el arco de cupido entonces como que me cuesta delinearme los ojitos pero me gusta me gusta mucho este tono de hecho y ya solamente nos falta uno por terminar pero hasta ahorita me ha encantado la textura fácil de aplicar este el aplicador el empaque muy bonito este ya saben que si gustan adquirirlos aquí en la cajita de información acá abajito van a encontrar un código de descuento y los links por si gustan nuevamente les repito adquirirlos así que pasemos al último ya estoy lista con el último en este sitio creo que me voy a traumar un poco porque es como que un rojo quemado o sea un color oscuro yo diría que es como mi suéter bueno mi sudadera que ahorita traigo así de este tono pero vamos ya a probarlo es el último ay no está hermoso ok eso es lo que me pasa cuando nada más me pinto abajo tengo que pasarme el lápido los labios como pueden ver el tono es precioso algo que me gusta mucho chicas de beauty es que en verdad todo tiene muy buena pigmentación es muy raro que encuentres productos que no tengan excelente pigmentación y estos kits o sea me encantan creo que te salvan de un apuro los puedes utilizar en cualquier momento y obviamente mis favoritos fueron estos son muy parecidos ya sé que me van a decir eso que son muy parecidos pero en verdad son muy diferentes y me encantan están muy 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 padres me gustan muchísimo este el que menos me gustó fue este porque obviamente como que venía roto este es el que menos me gustó y bueno chicas nuevamente les repito si gustan adquirirlos ya saben acá abajito en la cajita de descripción vas a encontrar todo sobre beauty bin bag los links mi código de descuento y bueno ya llegamos al final del video espero te haya gustado muchísimo este video no se te olvide de darme una manita arriba disculpen mi calidad de video tuve un problemita con mi cámara entonces ahorita me puse a grabar con mi celular es por eso que estamos en diferente todo por completo pero dije es tiempo de que ya les grabe el unboxing así que no se les olvide que los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye